Desde que todos nosotros hemos ganado sus canciones, con el permiso vamos a hacerle este buen ángel para mi cabezón, Christopher, la mano, terminada o terminada Y esto es la unidad matriz, con mi esposa Y esto es la unidad matriz, con mi esposa Y esto es la unidad matriz Con mi esposa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!